Del 9 al 14 de noviembre, décimo primera exposición nacional ovina, cuarto encuentro de la tradición. Organiza Sociedad Rural de Mercedes Corrientes, auspiciado por las Asociaciones de Criadores de Razas Ovinas. Lunes 14, venta Martillo Corrido, reserva están comerciales en San Martín 943, teléfono 03773 42006, email srm.payubre.net. Concurra, la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes lo espera.